Bueno, hay muchas razones por las cuales las personas no se están vacunando. Claro, en países muy pobres, las razones siempre tienen que ver con la cantidad de recursos que tienen y si tienen suficiente vacuna. Pero en países con riquezas como los de Estados Unidos, las razones son ideas que tienen la gente, ideas más que nada falsas que contribuyen al problema. Y también problemas sociales que también pueden contribuir a no vacunarse suficientemente y correctamente, especialmente a los niños. Es una enfermedad que mata, es una enfermedad que da complicaciones a 24 o 25 por ciento de las personas que se infectan. Y estas complicaciones pueden incluir la cegadura o problemas más graves neurológicos, también problemas con oír bien, cosas así. Y que es mejor prevenir. Y entonces, la razón, por ejemplo, que existe, estás enseñando fotos de las personas ultra ortodoxo judías. Y ellos se pusieron muy contra la vacuna cuando trataron de pasar una ley hace mucho tiempo, hace como, bueno, más o menos en el año 2016, por ahí. Porque se habían dado cuenta, el centro de enfermedades de los Estados Unidos, que una práctica que hacían ellos, que es parte de su religión, cuando le hacían hacer consumción a los niños, le estaba dando herpes a los niñitos. Y algunos de esos niñitos, y algunos de esos niñitos, le hicieron. Y eso es muy peligroso. Entonces, trataron de parar eso. Y cuando estos que son ultra ortodoxos decidieron que no le gustaban, que el gobierno estaba tratando de cambiar el método de hacer la ritual de ellos, decidieron que todo lo que estaban diciendo tenía que ser falso, porque no querían cambiar eso. Y entonces, se pusieron opuesto a las vacunas también. Y por eso, en esta cantidad de gente ahora se está viendo que es una población que es susceptible a la infección. Y por supuesto, hay muchos casos.